Ella se pierde solitaria entre la gente Rebuscándose un salario pa' vivir Negro recuerdos, tristezas lleva en su mente Y hasta piensa cuál será su triste fin Con aroma muy pintada, muy coqueta Vende su cuerpo a cuales quien postó Y con sonrisas oculta a veces su llanto Al amor nunca le encontramos Pobre ramera que no tiene más que hacer Vende su cuerpo sin sentir la pasión Solo el dinero despierta su interés Pues ningún hombre la excita en el amor Toda aventura ramera que tenés La espuñalada que mata tu corazón La sociedad te grita mala y cruel Al ver lo que eres te niegan un favor Pero tu alma es de buena mujer Y que también tienes crecias en Dios Muchos te miran con desprecio y desdé Solo al saber cuál es tu profesión Que tienes hijos y un hogar pa' mantener Pero nadie te acepta esta razón Solo un consejo te daré mujer divina Abre tus alas y vuelve a volar Y darle vida a lo que no es tu vida Piensa en Dios y tendrás un bienestar Pobre ramera que no tiene más que hacer Vende su cuerpo sin sentir la pasión Solo el dinero despierta su interés Pues ningún hombre la excita en el amor Toda aventura ramera que tenés La espuñalada que mata tu corazón La sociedad te grita mala y cruel Al ver lo que eres te niegan un favor Pero tu alma es de buena mujer Y que también tienes crecias en Dios